desde Cundinamarca, desde Bogotá, los saludamos a todos, cerca de 10 millones de habitantes que le dan una bienvenida a Argentina y a todos los que quieran venir a visitarnos la región que se compone hoy de 117 municipios, 116 cundinamarqueses y Bogotá que como hemos venido trabajando, insisto, ha articulado siempre con la nación nos estamos constituyendo en una región metropolitana que solo va a continuar trayendo beneficios a la región que hoy aporta más del 35% del producto de la nación seguimos trabajando para consolidarnos, no solo en materia turística sino también en infraestructura, en energías limpias y en ser cada vez más competitivos bienvenidos a Cundinamarca, bienvenidos a Bogotá y espero que en esta vitrina, Luis, 40 años de alto podamos tener ese mensaje claro de vacunación, de reactivación pero sobre todo, de evidenciar que se mantiene un año después de iniciar la pandemia el primer y más claro mensaje el autocuidado es la verdadera fórmula para evitar la propagación del coronavirus ¡Gracias! ¡Gracias!